¡Mira! 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 ¿Papá? ¿Estás perdiendo? ¿Estás mirando para afuera en lugar del Belén? El otro día cuando vinimos había menos gente El otro día cuando vinimos había menos gente Por eso que el otro día era más pronto, era otra hora Ahora ya es hora que todo el mundo va a todas partes Con las cosas Con todo ¿Y cómo han metido ahí? Pues con las manos Hay unos chavales El fuego parece que la han utilizado Ya está El fuego parece que la han utilizado 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 ¿Te llevan el saco? Pues estos son gente Y va gente de todas partes a visitarlos ¿Qué? 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 Lo verás tú en casa Las fuentes para que bebieran agua y todo Mira por la hueva de allá detrás A ver qué ves por la hueva de atrás ¿Ves? Por ahí hay calles Mira Mira, mira detrás aquí La parte de atrás del Belén No, pero mira por aquí No seas tramposa ¿No ves que allí? No veo No lo sé Por ahí No, por ahí Pero si te pones aquí ¿Lo ves? ¿No ves atrás la luz? Sí Mira las ovejitas Mira, lleva el cordero cogido Porque va canchado el cordero Va despacio Y aquí lo que mola Es mirar hasta adentro de las cuevas ¿No ves la cueva? ¿No ves la cueva? Pues ponte delante Y mira para adentro Como una ventana ¿Por qué? Ah, no se ve cordeditos ahí Claro ¿Qué es eso? Ahí ya no me acabé Y ahí Miradle El rejito Miradle A ver otro niño Que es el niño Jesús Y por aquí a mí me ha dicho un pajarito que hay un cocodrilo ¿Dónde? Pues yo todavía no lo he visto Habrá que buscarlo Pero yo sé que hay cocodrilos aquí en el agua Ahora hay uno Chiquito bebé Ya lo he visto Ahora está el otro Cuidado, no te coma el cocodrilo Como te coma el cocodrilo Como te coma el cocodrilo Como te coma el cocodrilo Que lo estoy buscando y solo veo tu pelo Vas a ver No lo he comido Y así se te pone medio Está entre las hierbas La Marta es libertad Si no he aprendido yo a esquivarla Tate, ya tengo que grabar el cocodrilo